Las investigaciones mostraron que las baladas las produjo la sociedad trabajando en equipo. No sucedieron sin más, no hubo conjeturas. La gente entonces sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Vimos el resultado en obras tan diversas como Winston Forest y The Wives Offerwell. Trabajando en equipo, no sucedieron sin más, no hubo conjeturas. Los cuernos de los elfos pasan al compás y en unos segundos vemos el resultado en obras tan diversas como Winston Forest y The Wives Offerwell, o en un tono más moderno en el final del concierto de Violín de Sibelius. Los cuernos de los elfos pasan al compás y en unos segundos el mundo que conocemos se hunde en la demencia, demostrando la narrativa passé o el final del concierto de Violín de Sibelius. No os preocupéis, muchas manos aligeran de nuevo el trabajo. El mundo que conocemos se hunde en la demencia, demostrando la narrativa passé. En cualquier caso la sentencia había excedido el plazo. No os preocupéis, muchas manos aligeran de nuevo el trabajo, así que nos quedamos en casa. La búsqueda era sólo otra aventura. En cualquier caso la sentencia había excedido el plazo. La gente se encuentra fuera de sí, extasiada, así que nos quedamos en casa. La búsqueda era sólo otra aventura y la solución problemática, en todo caso alejada en el futuro. El saxofón se queja, el vaso de Martini se ha quedado vacío. Pero a nadie se le ocurre dudar del origen de tanta euforia colectiva. En épocas turbulentas uno buscaba consuelo y consejo en el chaman o el cura. Ahora sólo los de buena voluntad recibirán la recompensa de la muerte, y la noche como un negro plumón de cisne se pose en la ciudad. Si intentáramos marcharnos, ¿estar desnudos nos sería de ayuda? Ahora sólo los de buena voluntad recibirán la recompensa de la muerte. Los niños hacen girar sus hula-ops imaginando una puerta al exterior. Si intentáramos marcharnos, ¿estar desnudos nos sería de ayuda? ¿Y qué hay de asuntos más antiguos, más nimios, qué pasa con el río? Los niños hacen girar sus hula-ops imaginando una puerta al exterior, cuando lo único que pensamos es cuánto podremos llevarnos con nosotros. ¿Y qué hay de asuntos más antiguos, más nimios, qué pasa con el río? Todos los mastodontes han desfilado por el laberinto del tiempo. No es raro que quien esté en casa se siente nervioso junto a la chimenea apagada. Fue su elección, después de todo, la que nos espoleó las hazañas de la imaginación. Sólo nos queda asumir nuestra condición de plebeyos, y de esta forma impedimos que el tiempo haga más rehenes. Fue su elección, después de todo, la que nos espoleó las hazañas de la imaginación. Ahora, en silencio, como alguien que sube una escalera, salimos al aire libre, y de esta forma impedimos que el tiempo haga más rehenes, para acabar con el enfrentamiento que la historia empezó hace tiempo. Ahora, en silencio, como alguien que sube una escalera, salimos al aire libre, pero todo está cubierto, velado. Debemos haber cometido un error espantoso. Para acabar con el enfrentamiento que la historia empezó hace tiempo, ¿debemos abrirnos camino siempre adelante, hacia la obstinación? Pero todo está cubierto, velado. Debemos haber cometido un error espantoso. Te secas la frente con una rosa, alabando sus espinas. ¿Debemos abrirnos camino siempre adelante, hacia la obstinación? Sólo la noche lo sabe a ciencia cierta. Con ella, el secreto está a salvo. Te secas la frente con una rosa, alabando sus espinas. Las investigaciones mostraron que las baladas las produjo la sociedad. Sólo la noche lo sabe a ciencia cierta. Con ella, el secreto está a salvo. La gente entonces sabía lo que quería y cómo conseguirlo.